Hola, hola, estamos aquí en Super Mario Bros. 3 en el mundo 6, mundo de hielo, vamos a hacer el nivel 2 y, fuh, esta musiquita, hostia, me está taladrando el cerebro, macho, hostia puta, eh, joder Cuidado Mierda Bien, de momento, bien Vale, un ascenso Bien, bien No lo jugamos ahora Bueno, no pasa nada, que tengo las bolas de fuego Eh, vale Bien, bien Bueno, pues, ha sido un nivel bastante chungo, eh, bastante raro, la verdad Eh, sí, porque ha ido en ascenso, en descenso, alguna parte cortada que teníamos que saltar obligatoriamente las nubes Si no, nos mataban Y... pfff Y ahora no sé qué voy a hacer Hmm Supongo que seguiré en el castillo Y después en el nivel 3 Si, supongo que será esa la idea Bueno, pues, nada Intentaré evitar los hermanos martillo Así que, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!